Me gustaría poder explicaros en menos de cinco minutos quién es Amelino Tom y cómo empezar a leerla. Me hacéis mucho esa pregunta, ¿por dónde empiezo? Tiene una obra muy amplia y tanto que amplia publica un libro al año y creo que tiene tres manuscritos trabajando a la vez hasta que se decide por cuál es el que debe terminar y cuál es el que debe entregar, pero ella siempre está trabajando varios manuscritos a la vez, varios libros a la vez, seguramente tenga en el cajón un montón porque empezó a publicar relativamente mayor, no sé si a los 30 años, y digo mayor teniendo en cuenta que es una escritora que ha... bueno, que es una mujer que ha escrito toda su vida, como lo certifica y como lo cuenta en sus novelas y entonces, madre mía, qué baúl habrá ahí en casa de Amelino Tom lleno de historias que algún día tal vez podamos leer o no. Más cosas curiosas, ella tiene muchísimos fans alrededor del mundo, sus libros venden, pero lo que no está escrito, de hecho ella, dentro de Francia y de Bélgica, porque ella es belga, está considerada como una autora, pues eso, de bestseller, como podrían ser otros autores de bestseller aquí en España, ¿no? Lo que pasa es que siempre, bueno, ella tiene un halo también, tiene un estilo y tiene una capacidad de narrar tan maravillosa que consigue que sus libros, a pesar de ser a veces complejos y a veces estar llenos de referencias clásicas elevadas y a veces ser narraciones muy políticas, etc., consigue que lleguen a muchísima gente y a muchas adolescentes. Pues ella, además, a estas adolescentes, entre las que me incluía, porque ya no lo soy, pero en corazón, y cuando la leo a ella lo sigo siendo, o sea que me incluyo, ella tiene, se cuenta que en la editorial de la Alba Michel, que es donde ella ha publicado todos sus libros en francés, se cuenta, se dice que tiene un escritorio donde ella va prácticamente, donde su trabajo es, o era, porque ya no lo sé con el tema del email, responder cartas de fans. Muchos de sus libros tienen, creo que Petronil es uno de ellos, tienen esa relación extraña también con el fan. Hay algunos libros suyos de ficción, yo los llamo más de fantasía, porque toda su ficción es muy fantasiosa, excepto tal vez, bueno, sí, toda su ficción es profundamente fantasiosa y a veces hasta ridícula y absurda y muy surrealista, y eso me gusta mucho de ella, toda su ficción tiene muy presente lo epistolar, aunque no parezcan cartas, tiene muy presente los diálogos, a veces no hay muchos personajes en sus libros, normalmente suelen ser diálogos o monólogos, y eso hace que todas las atmósferas de sus libros sean muy comprimidas y muy especiales, también son libros muy breves, no sé cuál será su libro más extenso, probablemente Biografía del hambre, del que os hablaré ahora. Me voy a pasar de los cinco minutos que había prometido, pero quiero hacerlo bien. Bueno, esto por un lado. Lo que yo quería contaros, o a lo que yo quería responder, es a una pregunta que me hacéis siempre, como decía, que es ¿por dónde empiezo con Amelino Tom? ¿Qué leo de Amelino Tom? ¿Quién es Amelino Tom? ¿Por qué tanta pasión por una autora que está todo el día produciendo? ¿Y cómo ordenar esa producción? Yo lo he ordenado más o menos en dos partes, en dos bloques. Y mi recomendación para quien quiera empezar a leer Amelino Tom es que empecéis por su autoficción. Para mí es lo mejor que tiene. Su ficción o su fantasía, como la llamo yo, es increíble. A quien le encanten las referencias ocultas en otras referencias a la cultura clásica y demás, o a las narraciones populares, cuentos y demás, ella es una profesional de hacer estas versiones de cuentos clásicos o de cuentos olvidados incluso, y traerlas al presente. Pero su no ficción, su autobiografía, para mí es lo que más sentido tiene de toda su obra. Y es lo que creo que además te hace entender también de dónde viene su pasión por esos mundos fantasiosos que luego retrata. Si me preguntáis cuáles son los tres primeros libros de Amelino Tom que debería leer para saber quién es o para engancharme a ella, sin lugar a dudas, Biografía del hambre es el primero. Y luego os dejo a vuestra elección, pero creo que el orden debería ser Metafísica de los tubos y El sabotaje amoroso. Estos tres libros son los que más ahondan en su infancia. Uno de ellos, este si no me equivoco, se sitúa en Japón, este en China, y este cuenta sus viajes por distintos lugares y su historia con la anorexia, la enfermedad, etc. Ella es hija de diplomáticos belgas que viajan por el mundo y entonces llevan a ella y a su hermana por todas partes y dándoles una infancia llena de idiomas, llena de experiencias, pero llena también de frustración, de tristeza, de no saber a dónde pertenece uno. Ella nació en Kobe y siempre, 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 siempre echó de menos, mucho de menos lo que significaba vivir en Japón. Por eso el resto de su obra siempre estará repleta de regresos a ese país que tanto le emociona. Aquí, por ejemplo, que es su novela más conocida, porque además se adaptó al cine y demás, estupor y temblores, solo la tengo en francés. Es la primera que leí, además, a los 13 años, me la regaló mi padre, es con la que me enganché a su literatura. Es una novela que a veces ha sido tachada un poco de racista por algunas consideraciones que hace de la cultura japonesa, pero es muy interesante cómo narra también el mundo de ser mujer dentro del mundo laboral japonés. Este es su regreso a Japón. Aquí también narra otro de sus regresos a Japón, pero en este caso una historia de amor que tuvo con un hombre. Y aquí en La nostalgia feliz es como si cerrara un poco estos constantes idas y venidas, estos constantes viajes, y lo que le supuso para ella vivir viajando toda su vida. Entonces, si me preguntáis por tres libros por los que empezar a leer Amelino Tom, yo os diría seis, que son estos, Biografía del hambre, El sabotaje amoroso, Metafísica de los tubos, Estupor y temblores, Ni de Adán ni de Eva y La nostalgia feliz. Si no os interesa su vida, no leáis a Amelino Tom. Si no os gusta lo autobiográfico, no leáis a Amelino Tom, porque creo que sus ficciones, sus fantasías, solo se disfrutan si conoces a la autora y conoces su mente excepcional. Esto parece que la ponga por debajo o que pueda ser un defecto o que pueda ser un error, pero a mí me parece que no, que ella no... En su caso, cada obra por separado no tiene sentido sin las demás. No sé si me explico. Es una obra en progreso, es una obra que se va haciendo poco a poco y que te va llevando a entender algo más grande poco a poco. De hecho, si lo pensamos, el hecho de que ella esté trabajando varios manuscritos a la vez, yo creo que también demuestra cómo ella necesita también tener presente ese universo y saber qué está escribiendo ahora para saber qué escribirá mañana y también en el mañana tener presente qué es lo que estaba escribiendo hacia atrás. Por eso también creo que todos sus libros se van entrelazando. De los que son pura ficción, yo creo, para mí, el más interesante... Si me permitís que lo busque... El más interesante para mí es Diccionario de nombres propios, es la historia de una bailarina, también está plagada de reflexiones sobre la anorexia, sobre la delgadez, y para mí tiene también... El otro día leía un gran inicio de novela, pero para mí también tiene uno de los mejores inicios de novela del universo, que dice... Lucette llevaba ocho horas de insomnio. En su vientre, el bebé tenía hipo desde la víspera. Bueno, me parece un inicio excepcional. Ella, sobre todo, es buena en los finales porque son tan malos que al final acaban siendo buenos. Casi todos los finales son iguales. No voy a desvelar nada si digo que alguien muere o alguien desaparece de manera súper inesperada. Siempre es así. Siempre son muertes o metafóricas o muy reales, pero siempre son desapariciones inesperadas, pero cada vez más esperadas, puesto que ya sabes que con Amelino Tom algo raro va a pasar al final. Y luego otro libro, o otros dos libros, bueno, este sobre todo. El título me parece fantástico, por esto que decíamos de recuperar libros y cuentos clásicos a los que ella le vuelve a dar forma. Este es un ejemplo de novela de Amelie que uno podría pasar así, pero que yo creo que tiene sentido dentro de la obra. Es una obra en la que ella habla de la fealdad y de la belleza. Hay un personaje muy feo y un personaje muy bello y ese personaje muy feo me recuerda mucho a novelas anteriores, como Higiene del asesino, y el personaje bello me recuerda mucho precisamente a la belleza de la que se habla en Biografía del hambre o la obsesión y el dolor que puede provocar la belleza o incluso el saberse a uno mismo bello de lo que habla en novelas como Diccionario de Nombres Propios. Entonces, es un libro que me gusta mucho porque también es de los últimos y también recoge, hay como un hilo conductor. De hecho, estaría muy bien pillar un mapa o una especie de papel en blanco y hacer una especie de hilo conductor con todos estos libros. Tenéis toda la obra de Amelie no tome en anagrama, tenéis sus traducciones que suelen ser muy buenas y que suelen traer siempre en... Si no me equivoco, a mediados de año llegan a... Sí, creo que sí, a mediados de año suelen llegar los libros de Amelie no tome, como en mayo o así, de hecho no sé cómo pasará o qué pasará este año con su última novela, que creo que es Sed, si no me equivoco, la cual no he terminado de leer porque no me atrajo prácticamente nada. Es una novela sobre Cristo y, bueno, pues de momento no tengo ganas de leer mucho sobre este tema, pero seguro que ella lo ha hecho de una manera espectacular. De hecho, el libro Sed, ella habla mucho del alcohol, habla mucho de la comida, por supuesto, pero habla sobre todo mucho del alcohol y para quien estos días, porque creo que está en e-book, se sienta alcohólico o alcohólica por culpa del confinamiento, recomiendo mucho leer Petronil porque es una novela en la que yo creo que la autora la escribió borracha, en el mejor de los sentidos lo digo, una novela sobre la adicción al champán y la verdad es que leyéndolo dan ganas de abrirse una copa de vino blanco, bueno, como con todos sus libros, ¿no?, para asumir lo que uno ha leído después de tantas páginas pasando cosas extrañas, pero sí, este libro, que además es autobiográfico también y que también tiene un final un poco extraño, me parece que puede servir mucho durante el confinamiento porque es muy divertido, porque hay como mucho cotilleo literario dentro y porque, bueno, se puede beber leyéndolo. Por último, recomiendo también en el caso de que leáis francés esta biografía, es la única que tengo suya, aunque creo que hay un par más, está llena de fotos de ella en su infancia y tal y quería recomendarla, aunque hay un hecho que no se narra aquí, que no aparece aquí y que no cuenta nadie, Amélie ha sufrido, Amélie no te lo más ha sufrido varios tipos de acosos a lo largo de su vida. Por un lado los fans, de hecho tiene un afán que hace un par de años intentó entrar en su casa, bueno, de hecho entró en su casa, si no me equivoco, con un cuchillo y una cuerda. Me río, pero debe ser, o debió ser terrorífico. Era un afán, bueno, pues mucha gente siente identificación con su obra y entonces, pues, se vuelven fanáticos y hacen cosas, pues, pues terroríficas, ¿no? Ya hablaremos, tal vez un día pueda ser un buen vídeo, ¿no?, de fans, lectores y lectoras que se les va a la olla con sus autores favoritos. Y yo quería leeros, para terminar, ya que, ya que me he pasado diez minutos de lo que quería hacer, pues otros cinco minutos más no pasa nada, quería leeros algo que no, que, que, que Loguelín Amañé no cuenta en la biografía de Amélie Notón, pero, que, que mucho tiempo después, a raíz del mito, Notón, especificó y contó verdaderamente qué había pasado en su vida. Y lo que narra aquí es una, es un abuso sexual que le ocurrió hace mucho tiempo y, y bueno, que, que realmente una, yo leí este libro, como os decía antes, pues no sé, a los quince años o así, quince, dieciséis, y, y me sorprende que en aquel momento yo no lo leyera como, como un abuso y me sorprende que, que bueno, ¿no?, cuántas, cuántas narraciones, terroríficas como esta habremos dejado pasar porque nuestro ojo ni siquiera estaba entrenado o nuestra vida ni siquiera estaba entrenada para, para, des, desvelar o desentrañar que lo que nos estaban contando era una situación terrorífica, ¿no? Es, biografía del hambre hacia el final. Mamá nos llevó al mar. Un avión destartalado de la Bangladesh Biman nos depositó en Cox's Bazar antigua estación termal de los tiempos de la colonización inglesa. Nos alojamos en lo que había sido un suntuoso hotel victoriano y del que sólo quedaba una ruina habitada por enormes cucarachas. El lugar no carecía de lo que había sido en Cox's Bazar ya no quedaba ni un veraneante. En general, Bangladesh no era un destino para las vacaciones. El hotel estaba desierto a excepción de una pareja inglesa de 75 años que se pasaba la vida encerrada en su habitación releyendo ejemplares del Times. Por la noche bajaban al restaurante ella con un vestido de noche y él con smoking y miraban a su alrededor con desprecio. Nos pasábamos el día en la playa. El Golfo de Bengala era de una belleza apocalíptica. Nunca vi un mar tan agitado. No podía resistirme a la llamada de las inmensas olas. Estaba dentro del agua de la mañana a la noche. No nadaba nadie más. Mamá y Juliet permanecían tumbadas en la arena. La poca gente presente en la playa formada esencialmente por niños buscaba caracolas para venderlas. Invité a alguno de ellos a unirse al mar. Sonreían y rechazaban mi invitación. Eran jornadas de embriaguez. Encontraba la justificación a mi vida tuteando al cielo saliendo de las olas. Cuanto más gigantes eran más lejos me llevaban. Más arriba me levantaban. Por la noche en la cama con baldaquín de vetusto hotel observaba los escarabajos escalando la vela de la mosquitera y saboreando todavía en mis huesos la danza del flujo y del reflujo. Solo tenía un deseo regresar al mar. Un día cuando ya llevaba unas horas dentro del agua muy lejos de la orilla mis pies fueron atrapados por numerosas manos. A mi alrededor nadie. Debía tratarse de las manos del mar. Mi miedo fue tan grande que me quedé sin voz. Las manos del mar ascendieron por mi cuerpo y me arrancaron el traje de baño. Yo me debatía con la energía de la desesperación pero las manos del mar eran fuertes y numerosas. A mi alrededor seguía sin haber nadie. Las manos del mar separaron mis piernas y entraron dentro de mí. El dolor fue tan intenso que me devolvió la voz. Grité. Mi madre me oyó y corrió a buscarme dentro de las olas gritando de ese modo demencial en el que sólo una madre puede gritar. Las manos del mar me soltaron. Mi madre me tomó entre sus brazos y me llevó hasta la playa. A lo lejos vimos salir del agua a cuatro indios de veinte años de cuerpos delgados y violentos. Huyeron corriendo. Nunca más los encontraron. Nunca más volvieron a verme dentro de agua alguna.